te voy a explicar aquí brevemente cómo hallar el mínimo común múltiplo de 7 6 y 2 bien qué vamos a hacer vas a escribir 2 6 y 7 bien acá acá lo vas a escribir vas a trazar esta rayita que está aquí que ves el de color morado y entonces recuerda que nuestro objetivo va a ser descomponer en factores primos en este caso vamos a hacer una lista de los factores primos que están acá recuerda que los números primos son aquellos que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y la unidad es decir como ejemplo de números primos tenemos el 2 el 3 el 5 el 7 el 11 el 13 y así sucesivamente continuó y si te das cuenta ellos que tienen en común que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y entre después que has escrito tus números aquí los que quieres encontrar el mínimo común múltiplo vas a comenzar a probar por ejemplo aquí hay números que pueden ser divididos entre 2 sí porque es nuestro primer número primo aunque perfecto escribo el 2 bien y entonces 2 entre 2 1 6 entre 2 3 y el 7 como la división entre 7 y 2 no te va a dar entero entonces sencillamente escribes el 7 normal lo escribes igual luego entonces te va a quedar 1 3 y 7 ya si te das cuenta no puedes seguir dividiendo entre 2 porque no hay números pares avanzas al siguiente número primo que es el 3 muy bien así el 3 puede ser dividido entre 3 escribes el 3 el 1 ya está resuelto lo dejas como está y 3 entre 3 te va a dar 1 perfecto 7 y 3 la división de 7 entre 3 no da exacto entonces sencillamente dejamos el 7 como está si te das cuenta 1 1 y 7 no pueden ser divididos el 7 no puede ser dividido entre 5 pero sí puede ser dividido entre 7 entonces 7 entre 7 te da 1 cuando ya has llegado a este punto donde solo tiene 1 entonces ya has culminado este paso viene el siguiente paso cuál es el siguiente paso vas a tomar estos factores que están aquí y los vas a multiplicar 7 por 3 por 2 7 por 3 por 2 7 por 3 21 por 2 42 entonces por ello que podemos decir que el mínimo común múltiplo de 7 6 y 2 es 42 y los